Residentes en el sector Los Ríos denunciaron que la construcción del Liceo Arroyo Hondo está paralizada desde hace más de tres años y se ha convertido en una guarida de delincuentes y de ilegales. Leticia Díaz estuvo por allí y nos completa el reporte. El Frente Barrial y Comunal del Distrito Nacional denunció que por una supuesta litis judicial la construcción de este Liceo de tan descendida está paralizada desde hace más de tres años. Con este plantel aquí ya un 85% de su construcción. A nosotros se nos ha burlado como comunidad y nosotros queremos que el ministro de Educación, igualmente el ministro también de Obras Públicas, no se hagan ya los soldos y mudos respecto a este caso. Ese plantel está siendo utilizado como guarida de delincuentes. Ahí venden estupefacientes, ahí inclusive ha venido la policía a buscar delincuentes que han hecho robos y atracos y han estado ahí adentro. Ellos se encubren ahí. Explicaron que los estudiantes se exponen a los accidentes ya que cruzan peligrosas avenidas de la zona para llegar a la escuela más cercana. Los estudiantes que tienen que pasar las avenidas de los ríos que están allá abajo también es un peligro. Cuando usted ve esos niños, cientos de niños que pasan a diario en la mañana y en la tarde por falta de tener un centro escolar. Si se abre este plantel, pues una tanda extendida se verá sustancialmente la economía en los hogares de esta comunidad. Reiteraron que de no responderse la problemática desde los ministerios encargados, el Ministerio de Medio Ambiente intervenga para evitar el foco de contaminación. Leticia Díaz, AN7.